Hola amigos de Latinoamérica, soy Julio Ginesta, especialista en tecnología para laboratorios ópticos. Cada laboratorio es diferente, aunque tenga la misma tecnología. Como director del sexto simposio de laboratorios, les vengo a ofrecer una amplia gama de temas que tocaremos con profesionales de la industria. Esto nos llevará a que tengamos productos de calidad para nuestros clientes. En esta ocasión quiero hacerle una cordial bienvenida al sexto simposio de laboratorios de Franja 2018, que se realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 11 de mayo. Están cordialmente invitados y también celebraremos los 30 años de esta prestigiosa revista.